Oración de la noche Señor, te doy gracias por todo lo que en este día me diste Por el bien que me han hecho los demás y por el que yo pude hacer Gracias por la salud y la enfermedad, por mis tristezas y mis alegrías Gracias Señor por la sonrisa amable, por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y dulce Por la existencia de mis padres, de mis abuelos, de los niños, de las flores y de las almas buenas Gracias por haberme dejado vivir, te pido perdón por todo lo que no hice bien Mañana con tu ayuda quiero ser mejor Vigila mi sueño y cuida a todos los niños del mundo y a mi familia Amén Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y deja tu comentario No olvides suscribirte a nuestro canal de reflexiones para recibir nuestras actualizaciones